Bueno, pues enormemente satisfechos porque el 8 de abril empieza de nuevo una historia que llevamos protagonizando desde hace años, que es la historia de cómo construir una Cataluña donde haya justicia social, una Cataluña donde no haya corrupción, una Cataluña donde podamos revertir todo lo que hemos estado sufriendo en los últimos años. Y en este sentido, esto lo hacemos juntos, caminamos juntos y como estábamos comentando ahora con Pablo, yo creo que es un hecho claramente histórico. Bueno, muy satisfecho que se sienten las bases de manera, yo creo que irreversible, para que una organización política nacional catalana vaya dando sus pasos. Creo que es una magnífica noticia para Cataluña y nosotros desde España saludamos desde la fraternidad que ese nuevo espacio político empiece a caminar. Es una magnífica noticia para los catalanes y las catalanas y una magnífica noticia para España porque para nosotros es un ejemplo de fraternidad. Ya se sentaron buenas bases con la relación de Podemos con En Comú Podem y a partir de ahora estoy convencido que este camino es irreversible. Y darle las gracias a Xavi Doménez por la generosidad, también a Albano Dante, a todas las compañeras y compañeros que han hecho un esfuerzo enorme para que hoy estemos mucho más cerca de una organización política autónoma nacional en Cataluña que va a ser nuestro referente en términos de hermandad y muy satisfecho. Hoy es un día histórico.